En el vídeo de hoy vamos a mostrarte cómo abrir una cuenta en TD Bank. Así que si usted está interesado, vamos a empezar nuestro tutorial. Lo primero que tienes que hacer es ir al sitio web de TD Bank. Así que ve a TD, com y desde allí serás dirigido a este sitio web específico. Ahora desde aquí lo que tienes que hacer es elegir el tipo de cuenta que desea abrir. En este caso, queremos abrir una cuenta personal. Haz clic en personal en la parte superior de la pantalla. Y desde aquí tienes la opción de elegir el producto que quieres abrir. Así que en este caso, tienen una cuenta corriente aquí, una cuenta de ahorros y mucho más. En este caso, si quieres abrir una cuenta corriente, elige la opción de encontrar una cuenta corriente y serás redirigido a otra página. Desde aquí, elija el producto o la oferta que desee. Por ejemplo, si quieres elegir esta oferta, solo tienes que hacer clic en abrir cuenta. A partir de aquí, lo que tienes que hacer es elegir los complementos que quieras añadir. Así que para este ejemplo, queremos añadir este adicional aquí y desde aquí, simplemente haga clic en añadir y continuar. Ahora desde aquí, serás redirigido a otra página, donde tienes que seguir algunos pasos para continuar. Ahora desde aquí, lo que tienes que hacer es responder, ¿eres cliente de TD? Si eres nuevo, haz clic en, todavía no, y luego en, empezar. A partir de aquí, se cargará otra página. Espera a que se cargue. Pero una vez que cargue, te dará información. Para las solicitudes en línea, debes ser mayor de edad en tu provincia o territorio de residencia. Necesitas una dirección de correo electrónico válida que no se comparta con nadie más. Ahora para la cuenta corriente y de ahorro, esta cuenta debe ser para su propio uso y beneficios personales y no para un tercero. Tus depósitos pueden ser asegurables por la Canada Deposit Insurance Corporation. Ahora, una vez que esté seguro, simplemente haga clic en continuar y se le redirigirá a otra página aquí, que va a mostrar. Estas opciones aquí. Así que vamos a ver si se puede acelerar su aplicación. Así que, ¿hace usted de nuevo en línea con cualquiera de los siguientes? Así que sí, sí, seguir adelante y responder que sí. Si no, seguir adelante y responder que no. Ahora desde aquí, va a decir solicitud completa completa. Así que haga clic en iniciar la aplicación. A partir de aquí, lo que tienes que hacer es seguir los pasos que se te indican. Eso incluye información sobre ti. Puede que te pidan algún documento de identidad que tengas que proporcionar.